Un incendio en Villafrey con Francisco Antonio Encina movilizó anoche a todas las compañías de Linares. Dos casas en libre combustión y con riesgos de alcanzar una tercera. Tenemos dos casas comprometidas en este minuto. Nos encontramos con un incendio, básicamente dos casas con libre combustión. En este minuto está circuncrito, estamos haciendo la remoción del compro correspondiente y de ahí vamos a hacer la investigación que corresponda. En ese lugar ya se había registrado un incendio antes y además hay indicios que hacen sospechar que en el inicio del fuego hubo intencionalidad. Al llegar la primera unidad ya estaba completamente desatado el incendio en las dos casas, así que fue súper rápido este incendio. Tenemos algunos antecedentes, pero es parte de la investigación. ¿Cómo andan te llamar la atención, Diego, por un incendio que se produjo anteriormente en este mismo lugar, en la misma habitación, en la misma casa? Así es, por eso comenta que hay antecedentes preliminares, entonces eso es motivo y es investigación que se debe hacer. Carabineros trabajó en el lugar y detuvo al sospechoso. Durante la noche del día domingo o durante esta madrugada tuvimos un detenido por un incendio que afectó a dos inmuebles. Gracias a dos no hubo lesionado ni víctimas fatales. Procedió la detención de la persona que causó el incendio. El caso pasa a otras instancias para realizar las pericias destinadas a esclarecer los hechos y las circunstancias en que se originó el incendio.